Lo primero que voy a hacer es colocarme una diadema para apartar el cabello de mi cara. Los materiales resistor blanco, algodón y papel higiénico. Vas a colocar el resistor blanco en una de tus mejillas y vas a esparcirlo muy bien. Después con el algodón vas a despelucarlo de esta manera y vas a hacer rollitos y los vas a acomodar en tu mejilla de la forma que más te guste. Posteriormente vas a aplicar más resistor blanco y darás capas con papel higiénico cubriendo hasta que lo tengas como tú desees y solo deja secar. Ya seco, por la parte de en medio vas a crear como un color blanco. Como un tipo de llagas, todo esto es a tu gusto. Para maquillarlo utilizaré frío labial rojo, colorante vegetal en gel y sangre falsa. Con una brochita de estas vas a empezar a poner el colorante en las llagas que hiciste previamente. Después vas a tomar una sombra negra, la que tú tengas y vas a oscurecer donde acabas de poner el colorante. Utilizaré el labial morado para crear moretones alrededor de la herida, así que se pondrá en el contorno de todas las llagas. Con este labial naranja voy a cubrir toda la superficie blanca que me queda. Yo no tenía sombras ni labiales amarillos, pero si tú sí, utiliza el amarillo. Trata de mezclar el morado con el amarillo o en mi caso con este naranja. Con sombra negra vas a contornear como se muestra y después pon colorante en esas zonas. Ahora mezcla el morado y el naranja con el negro para conseguir un color más oscuro. Con el brillo labial colócalo en medio de todas las llagas o en los lugares que crean necesarios que brillen un poco para que se vea más real. Ahora pon la sangre de la manera que desees. Después me puse de salvaje así que decidí ponerme otra playera. Da los toques que creas convenientes y ahora maquilla tu rostro en general de la manera que tú desees. Yo me puse unas pestañas postizas muy largas para que fuera más dramático, pero tú maquillate como tú quieras y este es el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad, como les digo, este maquillaje gasté como $30 pesos. Lo único en lo que gasté fueron en las pestañas postizas que me costaron como $20 pesos. Compré de las más baratas, sinceramente. Nada más las vamos a utilizar para el maquillaje. Bueno, ni caso. Yo nada más las sigo a utilizar para el maquillaje. Compré las pestañas y la sangre falsa. Fue lo único que compré. Todo lo demás, pues yo ya lo tengo en mi casa, como les había mencionado, y queda súper bonito. Bueno, a mí me encantó el resultado, se ve súper bonito. Y pues como es octubre, voy a empezar a subir videos como de este tipo y cosas relacionadas con octubre. Así que, pues, estén muy atentos a los videos. También perdón por saltarme una semana, pero pues aquí está el video. Y pues tengo otros más, otros tutoriales más de maquillaje. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado muchísimo. En serio, espero que les haya gustado muchísimo. Si lo hacen, no olviden mandarme fotos. En serio, mándenme fotos. Me encantaría muchísimo que me enviaran fotos. Y ahora sí, ya la última despedida. Ahora sí, me voy. Los pido muchísimo. Chao, chao.